Hableron seis años del trágico atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Todavía la justicia no encontró responsables directos. En homenaje a las víctimas que murieron allí, y para no perder la memoria, Canal 26 preparó este trabajo de investigación. Informe especial, lo compartimos. AMIA. Seis años de impunidad. AMIA. Escuché un estruendo que hizo vibrar las ventanas de mi habitación, y vos salta y pregunté, ¿qué habrá sido eso? Hasta que no llegué a mi lugar de trabajo y se acercó una compañera que justo había llegado conmigo y me preguntó si me había enterado de lo que había pasado en la AMIA, y bueno, así me enteré. Estaba en casa, me estaba afeitando, y escuché la noticia por la radio. En la noche anterior yo había tenido grandes pesadillas con respecto a Andrea, donde ella era protagonista. Fueron precisamente esos dolores los que no me dejaron escuchar, como al resto de los vecinos que viven en este edificio, la vibración de todos los vidrios de los ventanales. Sí, el estruendo de la bomba se escuchó muy claramente desde este edificio anexo al Congreso, e inclusive por la altura que tiene el edificio pudimos ver el polvo, el toro que originó en el estante de este río. Me quedé pensando justamente qué hacer en ese momento, embargado por un montón de sensaciones, a veces contradictorias, y como también tomé conocimiento por un llamado telefónico que los dirigentes estaban reuniendo ya en el edificio de la calle Ayacucho, me dirigí directamente ahí. Yo estaba a dos cuadras de mi casa, empecé a llamar por teléfono a AMIA para ver qué pasaba con mi esposo y con mi hijo, los teléfonos llamaban pero no contestaba a nadie, traté de comunicarme en mi casa y no podía, daba ocupado, me fui a casa y ya a mi hijo le habían avisado que prendiese el televisor para ver que había volado la AMIA. Estaba por comenzar a pintar la casa donde vivía en ese momento en el barrio de Caballito, no me voy a olvidar nunca de eso, oí la explosión, me asomé al balcón porque creí que era un volquete que habían tirado, pero no. Recordaba con claridad que quien estaba haciendo el turno matutino en las oficinas de la DAIA era Verónica Goldenberg, y eso se lo dije a mi mujer, le dije Silvia, parece que pusieron una bomba en el edificio de la AMIA y era el turno de Verónica Goldenberg, y nunca voy a poderme olvidar de ellos porque era una chica que yo quería muchísimo. Eran las 9.53 cuando la mutual judía desaparecía. Una suma de escombros en Pasteur al 600, rememoraba la voladura de la Embajada de Israel del todavía cercano 17 de marzo de 1992. Acabamos de llegar, Pasteur, a 600, una explosión en un centro hebreo, está totalmente derrumbado, todos los negocios de alrededores destruidos, Pasteur y Tucumán, entre Tucumán y Diamante. Oficial, se sabe algo ahí. Uno se encuentra con, no solo está solo con cadáveres, sino se encontrábamos con trozos de cuerpo, y en ese momento no sabes cómo explicarlo, porque en radio no solo, no hay imágenes, entonces vos tenés que tratar de explicar lo que estás viendo. Ahí está pidiendo silencio por si encuentran algún sobreviviente, si hay voces. Yo recién tuve un shock a la noche cuando llego a mi casa y veo las imágenes por televisión de lo que había visto personalmente. Y aunque suene feo, me di cuenta de lo que realmente había visto del dolor que se sentía cuando vi esas imágenes. Desde ahí me caí, me destruí. Con el alma herida prendieron velas, plantaron árboles, marcharon bajo la lluvia, se reúnen en plaza a la base como todos los lunes, con el alma herida que confunde dolor, bronca y desidia. Piensan y luchan para que la historia cambie, y que las secuelas sirvan para construir muros firmes, firmes y seguros. Nosotros no queremos la verdad, por lo menos yo quiero saber quién fue y por qué. Agustín lo asesinaron solamente por ser judío y por estar trabajando, no por otra cosa. Fue un atentado antisemita, claro, no fue a la soberanía argentina ni al pueblo argentino. Hasta que me di cuenta que esto pasaban los meses y no había ninguna respuesta. Estaba todo como si no hubieran matado a 83 personas. Y así fue que me acerqué a memoria activa. Y el 21 de julio, que era el día de mi cumpleaños, mi regalo fue que me avisaron que había encontrado el cadáver de Agustín, que estaba en la muerte. El tratar de armar, ese rompecabezas que Galeano alguna vez dijo que tenía armado en un 70%. Nosotros siempre decimos que el crimen de la AMIA ha sido un crimen político. No quieren que el atentado a la AMIA sea solo un espantoso recuerdo, sino que aquel 18 de julio de 1994 marca en la historia el fin del horror que la impunidad permite. A la sociedad le parece que viniendo al acto del 18 de julio le rinde homenaje a las víctimas de la AMIA. Cada mes, nosotros los 18 de julio hacemos un acto de homenaje a las víctimas. No es un acto para nosotros, es un acto para ellas. Yo siempre digo que mi vida no se termine antes que mi lucha. Creo que se tiene que terminar la impunidad, tiene que haber una justicia total. Para que nunca más en el país que amo, porque soy argentina y mi hija también lo era y lo eran la mayor parte de las víctimas, se produzca lo que nosotros vivimos el 18 de julio de 1994 y previamente en el atentado a la Embajada de Israel. Declaraciones políticas, tramas judiciales, conexiones locales, redes internacionales buscaron explicar lo inexplicable. El porqué de la muerte de 86 vidas, que circunstancial o rigurosamente ese día estaban ahí. A mí me parece que estamos muy lejos. Eso responde a la así llamada conexión externa, o sea, gente que llegó de afuera o que preparó también de afuera. Fue voluntad política, los responsables, suelen presos para toda la vida. Fue voluntad política, los responsables, suelen presos para toda la vida. Enfrente de la AMIA, 18 pisos, están respirando, chicos encangrentados, mujeres, niños, quedó destruido, piden ambulancia. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. La investigación del atentado contra la AMIA se convirtió en la causa penal más grande de la historia judicial argentina. Este año la noticia rápidamente corrió por el mundo, cuando el juez Juan José Galeano firmaba el pedido de elevación a juicio oral de la conexión local, que tiene a cuatro ex policías bonaerenses detenidos. Los exoficiales Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Barreiro, son al igual que Carlos Alberto Tecelín, presuntos partícipes necesarios de la teoría judicial que sostiene que la mutual fue volada con una carga de explosivos transportada hasta el lugar en una camioneta Renault Trafic. Hay además otros 15 procesados y una larga tarea de investigación que procura desbaratar una probable conexión internacional en el atentado, que refieren a miembros de grupos terroristas libaneses del Hezbollah, que reciben a su vez apoyo de Irán y Siria en contra de los intereses israelíes. El fundamentalismo islámico había decidido dar un golpe en algún lugar de occidente, y obviamente quedaban a disposición de estas organizaciones países periféricos, como puede ser la Argentina, y en cualquier caso de terrorismo se requiere algún tipo de colaboración en el ámbito local. Desde el cuerpo legislativo, la comisión bicameral creada para seguir la evolución de las investigaciones, sin intereses ni especulación partidaria, contribuyó con el juez. Nosotros no podemos avanzar más de lo que avanza la justicia, pero somos una comisión de seguimiento, no somos una comisión de investigadoras. Quedan capítulos muy importantes pendientes de conexión local complementaria y también de conexión internacional. Ha habido una conexión local, malos policías, que han utilizado el uniforme de la policía bonaerense. La inexperiencia argentina, nosotros en dos informes hemos detectado aquellas emisiones. Solamente una parte de los responsables del atentado AMIA esté en condiciones de ser juzgado, pero repito, falta mucho camino por recorrer. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 deberán transitar el difícil camino de conocer los autores materiales e intelectuales del atentado para que 300 heridos y 66 muertos encuentren la paz. La comisión que creó el presidente de la RUA es un índice, una señal de buenas intenciones. Los titulares irán seguramente a actuar como fiscales en juicio oral. Pero esto no es ni de lejos el cumplimiento de las necesidades que requiere una causa semejante. Pero no es el juicio a los ejecutores materiales del delito, que a eso son los deseducados. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que no caen el hielo. Cuesta cerca del sol, cuesta cerca del sol. Fue caótico porque la gente corría en ambas direcciones, hasta que alguien dice a mí y ahí nos orientamos y empezamos a transmitir. Me dio ganas de llorar, de una salida al aire y de vomitar. Fue toda una impotencia, una cosa así, que me quebré al aire. O me da sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Y en lugar de decir restos humanos, esparcidos, dice pedazos de cuerpos. Lo primero que pensé fue, otra vez, en nuestro país. Fue toda una impotencia, una cosa así, que me quebré al aire. Es para luchar por la memoria. Somos todos víctimas, es un país que está en construcción después de tanta destrucción, de tanta impunidad. Creo que sabemos que el enemigo está esfuerzo, el enemigo está por las calles, el enemigo de la paz y de la justicia. No son delincuentes comunes, porque un atentado terrorista como el que destruyó la sede de la AMIA no los tiene. En nombre de Juan José Rivelli, el ex policía bonaerense, que cuenta en su currículum con un curso sobre antiterrorismo en Estados Unidos, con conocimientos de explosivos, junto a los de Irineo Leal, Trauli Barra y Mario Vareiro, acercan la tenebrosa presunción de que miembros de las fuerzas de seguridad de nuestro país pudieron haber participado del horror. Sospechados de haber aportado además de la tráfico, inteligencia, explosivos y cobertura a los virtuales terroristas, Rivelli esperan el penal de caseros desde su detención en 1996, la hora de su verdad. Seguí de vacaciones desde el día 13 de julio de 1994 hasta el 19 de julio de 1994 en Río de Janeiro y en Bucio, en Brasil. Yo tenía previsto regresar de Brasil el día 18 de julio de 1994 por la tarde, y no puedo viajar hacia Buenos Aires porque los aeropuertos estaban cerrados. Allí tomo conocimiento de que había ocurrido un atentado, jamás extorsioné al juez Galeano. Sí es cierto que le entregué el video por un compromiso formal que yo había asumido con él, de aportarle todo elemento de que se haga mis manos, con el fin de llegar a la verdad. El personal policial no tiene ninguna vinculación con la causa. Confiado en su estrategia defensiva, Rivelli tendrá que explicar, entre otras cosas, la extraña donación de dos millones y medio de dólares que su padre hizo a sus cinco hijos. Siete días antes del atentado. Y además, la sospecha que desde sus dos concesionarias de automóviles se manejaba una red vinculada a la venta de autos robados y que con sofisticados aparatos se obtenían escuchas ilegales para luego extorsionar. Hasta el propio Carlos Tejeldín le juega en contra. Este vendedor de autos truchos que intentó transformarse en arrepentido, especulando con una conmutación de penas, dijo que fueron un grupo de ex-policías quienes le quitaron la tráfic un 10 de julio de 1994. En donde Tejeldín se dedicaba a la compra de vehículos siniestrados, o cargos, con cargos, y procedía por el interés de un grupo de personas a sustraer vehículos de similares marcas, cambio de motor, cambio de carrocería, cambio de numeraciones, y comunicaciones, los cuales posteriormente Tejeldín la envían. A raíz de la cuba de Tejeldín, el día 15 de julio de 1994, en un vehículo presencialista, un Renault 19, se va, se fuga, y procede a la detención de una persona de desentendimiento. Pero lo que dice Tejeldín es sentiroso, porque está aprobado en el cliente de la candidatura de la ley, está aprobado en el cliente de cómo va a ser este desentendimiento. Rivelli integra el grupo de los principales imputados para este juicio oral, junto a Tejeldín, y los otros tres policías para quienes los fiscales Eamon Mullen y José Barbacha solicitaron la pena de reclusión perpetua. El conjunto de las otras 15 personas a juzgar por delitos colaterales incluye a policías, mecánicos, y hasta un abogado que habría ayudado a enmascarar la venta de la camioneta. Todos ellos, se sospecha, produjeron el arma homicida, pero en el expediente quedan todavía la línea que investiga la conexión internacional, la regional, en las pistas que se siguen en la triple frontera y parte de la local, relacionada con el aporte de los explosivos. Sin abandonar estos rumbos, se llegará algún día a los autores materiales y a los investigadores en el atentado a la AMIA. El 18 de julio de 1994, Graciela le pidió a su hijo que la acompañara al trabajo, En ese lugar, una bomba estalló, Graciela sobrevivió, y Diego murió. Desde ese día, sueña con evitar la pérdida de su hijo. Ni ella ni nadie puede hacerlo. Lo que sí podemos, es evitar la pérdida de la memoria. Porque la memoria tiene alas de fuego que enciende en la vida con su fe esplando, más allá del llanto, el lamento y el ruego muere sobre el tiempo. Tu firme clamor porque la memoria es un grillo sin pausa que a la pedornidad puede despertar porque la memoria es la única causa contra las tinieblas de la impunidad. Tengo la memoria, la memoria viva, curiosa y activa con sed de verdad. Vervor en protesta todo sin respuesta que entre las cenizas no quiere que llegar porque la memoria le niega la enencia a la mano oscura que mata y se va que destroza sueño amor inocencia y está tan segura que no paga porque la memoria de bronca y de lucha exige castigo al crimen pero porque a los caídos nuestra sangre es tuya viviendo justicia con toda tu voz que no paga Curiosa y activa, con sedes de la edad. Hoy mostro tan fente, con toda la gente, que nunca en la vida los podrá olvidar. Tengo la memoria, la memoria viva. Curiosa y activa, con sedes de la edad. Cargó de la protesta, dolor sin respuesta. Que entre las penitas, no quieres quedar. Que entre las penitas, no puedes 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 quedar. Gracias por ver el video.